¿Conoces la historia del escorpión y la ranita? No. Bueno, pues, el escorpión quería cruzar y no podía. Y casualmente pasó por allí una ranita. ¡Ranita, me ayudas a cruzar el río! No, no, porque estaremos cruzando y me picarás. No, 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 te prometo que no lo haré. Finalmente la ranita accede. Y en medio del río el escorpión, ¡zas!, le pica.